Yo estoy, no sé si ustedes estén, pero yo sí estoy emocionada por el regreso de GOT7, mis pósters en la pared me indican que sí tengo emoción Sí, tengo una lista de producción que se llama lista de K-pop que no tenía pero necesitaba, y la primera canción de esa lista es de GOT7 Pues, buenas tardes, buenas noches buenos días, donde quiera que nos estén escuchando, nosotras somos las ladies de los chinos aquí en el podcast de Keyland México, una semana más, sean ustedes bienvenidos, soy Yuzu, muchas gracias por acompañarnos, y en esta ocasión, otra vez, pues no estoy sola verdad, porque siempre tiene que haber alguien que haga contraparte, porque si no esto va a ser muy aburrido así es que hoy, hoy tengo tres de mis compañeritas de Keyland México, afortunadamente así es que vámonos rápidamente para que no nos tardemos mil años en las presentaciones mi queridísima Janine, ahora sí, no se me olvida tu nombre artístico jamás en la vida, ya espero Hola, hola mi Yuzu, ¿cómo estás? Pues, acostumbrada entonces, ya todos deben saber mi nombre, así que es cosita de nada, y pues muy alegre de estar con ustedes otra semana, estamos progresando ya llevamos tres programas, me siento muy orgullosa, estamos siendo constantes eso Sí, tenemos que lograrlo muchachos, porque somos o sea, malas para la continuidad pero bueno, aquí estamos y seguimos y esperamos seguir un buen rato mínimo unos, que les gustó unos diez programas, ¿no? para ya llamarlo primera temporada mi queridísima Poli salud a la amable audiencia de favor Hola chicos chicas a todo mundo ¿cómo están? gracias por acompañarnos de nuevo a este programa y pues sí ojalá que aquí nos tengan durante un buen rato porque esto de de ser constantes pues como que nos cuesta mucho trabajo pero creo que vamos bien así como decía Janine creo que vamos vamos muy bien así que pues a ver espero que disfruten el programa de hoy y que pues nos escuchen compartan con nosotros sus experiencias y pues a ver que qué cosas se nos ocurre decir en este programa porque ya ven que nosotras así como que de guiones pues no somos entonces somos como muy espontáneos así que a ver que qué nos sale hoy tenemos que hacer honor a nuestro apodo de las ladies de los chinos o sea, tenemos que tener tema chino a la de afuercita entonces para eso también tenemos a Moca porque Moca es experta en todo lo chino claro que sí es la que más temas trae el día de hoy todas dijimos a ver qué vamos a hablar en el programa y Moca sacó así su pergamino así no, o sea 20 temas a ver mi Moca no, no es cierto no la crean a Yuzu y eso siempre va a decir que yo soy la experta que yo soy la sábilo todo pero no muchachos no o bueno no tanto como quisiera me falta mucho todavía pero acá andamos ya súper lista para echar un ratito de chisme con ustedes así que pues acomódense prepárense para que después de que escuchen el podcast pues nos dejen también sus comentarios y le puedan entrar al chisme con nosotros sí queremos saber si nos escuchan si nos oyen si ya al plano nos dan el like nada más por convivir ¿verdad? porque luego sí hay gente que nada más nos sigue y nos dice estos muchachos me caen bien pero hay 40 minutos de charla está como muy cañón no muchachos quédense les va a gustar yo sé lo que les digo yo nada más les digo que nos encontramos en casi todas las plataformas creo andamos por YouTube por Spotify por SoundCloud también lo estoy subiendo SoundCloud en Google en Apple o sea tenemos para pobres y ricos diría mi mamá ¿no? entonces no hay excusa ni pretexto muchachos y todos pueden agarrar el internet del metro yo ahí los escucho en el metro porque hay internet gratis entonces ustedes también muchachos así que oíganos de preferencia denle a la campanita en Spotify para que les notifique cuando cuando subamos nuevo podcast es gratis muchachos es totalmente gratuito así es que bueno pues vamos a empezar con los temas del día de hoy porque son hartos les digo que estas muchachas son especialistas y ellas dicen que no pero bueno en nuestro momento chino de la semana creo que todas traemos un momento chino diferente yo les dije que de su lista de pergaminos escogieran uno entonces pues como empecé con la Yanmin porque pues este porque sí ¿verdad? entonces ¿por qué no? nadie te ve haciendo este símbolos con la mano Yanmin esto es audio así es que dinos Yanmin ¿cuál es tu momento chino de esta semana? dinos ¿qué viviste? o ¿qué no viviste? o ¿cuál momento chino vas a contar? ok primero que nada quiero aclarar que si hago señas es para avisarte que estoy poniendo atención porque hay veces que mi mente es muy disperda entonces tengo que mostrar la señal de que estoy atenta es que sí porque luego luego ya no sabemos si Yanmin está o no está así como que se pasma y yo digo ya se durmió entonces está bien Yanmin yo les relato a nuestra audiencia cuáles son tus señas no puedo obsender nada más para aclarar es la es la señal de que sigo viva muy bien pues mi momento chino de la semana como todo lo que hacemos aquí es promoción bueno sabemos ya de sobra o espero que sepan de sobra que soy una fiel amante de Infinite entonces me toca promocionar esta semana mi momento chino en base al combat de Sun Kyu Sun Kyu es el líder de Infinite y pues fue un momento muy bonito para mí no he podido ver como tal todo el contenido que ha sucedido pero pues realizó con bag tenemos nuevo mini álbum y pues como no puedo estar tan atenta mientras me baño ahí estoy reproduciendo en YouTube y en Spotify dando hartas reproducciones ya saben lo que toda una buena fan gear ahí humildemente hace tratar de llegar al millón por si las dudas ¿no? sí y también tuvo un concierto o sea para para promocionar este comeback y en él también estuvieron todos los miembros de Infinite bueno solamente Mionsu no porque pues está en la marina pero me hace creer ya un comeback ya 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 él sale en agosto pero lo necesito ahora no sabía que los extrañaba tanto hasta que los vi juntos les digo no he visto el concierto completo pero vi vi las fotos de ellos juntos y no sabía que los necesitaba tanto hasta que los vi juntos y es como de ya por favor los necesito ahora entonces si no han escuchado esta preciosidad de disco tienen que hacerlo llévele llévele dice Janwin no pues es que ahorita está como de no sé si de moda o de nostalgia tú está uno de los comeback de los grupos que ya no pertenecen a las mismas agencias porque ahí va otra promoción ¿no? para ya que GOT7 ya no tiene como agencia en conjunto pero pues por ahí ya salió una nota que seguramente ustedes vieron en las notas de que en México y si no vayan y búsquenlas por favor este que GOT7 va a retornar como grupo este año es que perdón ya sé ya me desvié ay ya saben cómo soy pero es que ahorita que dijo Janwin de la emoción de ver a los infinitos de regreso pues es que sí se puede porque pues ya se ha comprobado con 2PM que que sí pueden pertenecer a agencias diferentes y regresar juntos entonces pues por qué no ahorita ya GOT7 lo va a hacer digo ya que no están en la bullying varios de ellos pues también pueden regresar juntos creo yo yo estoy no sé si ustedes estén pero yo sí estoy emocionada por el regreso de GOT7 mis pósters en la pared me indican que sí tengo emoción sí tengo una lista de la producción que se llama lista de K-pop que no tenía pero necesitaba y la primera canción de esa lista es de GOT7 sí yo ya quiero verlos de regreso de verdad que este me puse triste cuando cuando terminaron como su época en 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 JYP pero la verdad es que pues estoy contenta estoy contenta y aparte los veo contentos a ellos con todo lo que han hecho y me puse más contenta cuando supe que JB ya tiene los derechos de muchas de las cosas que que sacaron con GOT7 entonces eso es como de wow me encanta eso de verdad que cada que veo ahora sí a lo mejor voy a pues no sé si estoy bien utilizado el término pero cada vez que veo a los idols más empoderados con las cosas que ellos hacen como artistas me ponen más contenta porque sabemos que bueno pues se dan a conocer a través de las agencias las agencias hacen mucho por ellos pero también la realidad es que pues luego las agencias se pasan muchas veces con ellos ya lo habíamos comentado algunas veces voy a estar repitiendo muchas veces pero ya lo habíamos comentado acá anteriormente como pues llega el punto en que la agencia los ve únicamente como algo de lo cual va a sacar dinero ¿no? y este y y por eso cada que veo que abren sus agencias o que o que terminan contrato con una agencia que no los trataba muy bien que no los valoraba de verdad que me pone a mí muy contenta y qué bueno porque sí eso eso está eso está padre porque la verdad es que ahora ahora voy a meter mi momento en chino perdón poli si te estoy quitando la palabra pero este mi momento chino de la semana fue pues sí lo voy a decir creo que uno de los momentos no todos pero fue a ver a Seventeen en el cine que también fue el momento chino va a ser el momento chino de acá de mi querida moca pero me doy cuenta que son muy creativos o sea las agrupaciones en sí tenemos el mal concepto de que la agencia les hace todo la verdad es que no la mayoría de los grupos si la meten coco a sus producciones y y creo yo que ahora ya que están por separado los GOT7 creo que se va a ver un poquito más de ellos porque pues porque si fuera de que van a ser lana si va a ser más por amor al arte de volver a estar juntos de extrañarse y yo creo que así deberían de ser las agrupaciones terminan los siete años y deshacerse de las agencias porque la verdad es que si es como a veces si es bueno pero a veces no es tan bueno por ejemplo yo también coincido con moca ahora los estuve viendo en esta etapa en solitario a todos ellos o sea a todos en general unos medio desaparecieron si sacaron algo pero pero como que se tomaron su tiempo es que si lo necesitaban era demasiado tiempo encerrados en un país porque pues también varios de ellos pues no son este netamente coreanos entonces pues también es un poco alejarte de toda esa contaminación que tienen las agencias y toda la onda que traen las agencias de que tienen que ser muy cuadrados muy estéticos muy o sea no sé yo los veo ya más relajados y creo yo que que cuando algo les gusta y cuando quieren estar juntos también vimos el ejemplo de las Tuni One se nota cuando quieren estar juntos o sea la verdad ahora que también estoy viendo Quindom y veo a las Vivis como hablan de sus ex compañeras que tampoco querían estar separadas también me las separaron porque se les ocurrió y yo digo o sea sí pero avíseles con tiempo o no o sea como para que vean si sí se van a juntar yo creo que todos los grupos en general ya Tuni One también dio como esa pauta para decir si se pueden volver a juntar aunque ya no oficialmente se hayan desintegrado porque no quién se los impide hay un panfleto que diga que está prohibido yo digo no es K-pop pero ahí tenemos a RBD oye no es un muy buen ejemplo pero está bien te lo acepto no no está bien pero bueno vamos a seguir con yo ya yo ya me dio dije mi momento chino que fue como ver a Seventeen en la pantalla todavía no es un explayo suficiente pero quiero darle la palabra a alguien más porque ya hablé mucho Poli ¿cuál fue tu momento chino de esta semana? mes, día, año no sé ¿cuál fue tu momento? que recordaste ya lo hubiera seguido porque o sea está bueno en chisme me gusta o sea yo soy re chismosa cuando estoy con con ustedes ya afuera ya como que me calmo y ya todo es más paz interior o sea aquí está en mood señora está en mood señora aquí con nosotros exacto comadre o sea se vuelve comadre nada más cuando entra la videollamada y después ya ya es como no conozca a nadie yo no hablo acaban de describirme muy bien porque o sea en serio ya así pues ya en serio ya como es a mí sí me cuesta mucho trabajo muchas veces platicar con las personas o sea yo y eso a lo mejor no es momento chino pero yo se lo platicaba y era a Moca que platicábamos por mensajes o sea yo no platico con ella pero dije ay vamos a intentarlo pero después yo no supe qué decir o sea fue así como de blanco blanco total o sea no yo no puedo ellas son las que me contagian el mood señora entonces si no fuera por ellas yo creo que mi vida social sería más triste de lo que ella parece entonces pues bueno eso pero ya hablando del momento chino y ahorita ya que lo comentaba un poquito Yuzu me acordé de uno digo este no era el que yo tenía pensado platicar pero ahorita que que lo pienso creo que este también cuenta como momento chino porque estaba en la semana yo normalmente pues me dedico a otras cosas tengo vida fuera de los chinos aunque no lo parezca a veces pero pues estaba yo así platicando con una persona y pues precisamente estábamos recordando como momentos así como de de chinos ¿no? o sea no precisamente que nos hubiera pasado nosotros sino que hubiéramos más bien como que presenciado pues y por ejemplo me acuerdo mucho de que comentábamos acerca de la disolución de Tiara porque de hecho o sea fue como acordarnos de un montón de grupos que hasta la fecha pues ya ya no están ya ya desaparecieron para nuestra desgracia pero platicábamos acerca de la disolución de Tiara y fue fue muy curioso porque ella bueno esa persona me dijo que o sea fue un grupo que quiso muchísimo que pues fue como bastante importante en su vida K-pop pero cuando se deshizo Tiara fue como todo un golpe y después yo le dije oye pero o sea a pesar de todo creo que ellas también como que a lo mejor no tienen tantos deseos de como de seguir como grupo es que no sé es como una situación bastante rara me atrevería a decir la que tiene Tiara pero o sea salió igual el tema de pues las ganas que muchas veces tienen los los idols para seguir como grupo y seguir juntos y todo bonito entonces no sé a mí también eso me me emociona muchísimo es como como un sentimiento raro o sea no sé si les ha pasado que yo creo que sí que se sienten como como si lo que le pase a los chinos que ustedes están viendo en pantalla es como algo bien bonito y ustedes lo sienten como si lo vivieran así en carne propia entonces fue fue toda una una plática así que casi nos hace chillar así aunque sea por dentro pero pero fue bonito acordarnos de todos estos grupos que que a pesar de que ya no están pues se ve que incluso siguen haciendo como interacciones en redes sociales o luego suben fotos y no sé o sea como que están juntos incluso con miembros que ya no están dentro de las agrupaciones por ejemplo también hablábamos sobre esas interacciones que tuvo hace muchísimo bueno hace algunos años eh Hichol y Hangen de Super Junior las fotos que se sacaron y todo el el romper eso de ay es que es chino y por eso no debería estar con él y no sé entonces no sé ahora que lo pienso creo que ese es un buen momento chino el el hecho de hacerte pues sí chillar internamente nomás por acordarte de lo que fue y de lo que está haciendo y de lo emocionante que es como decía Mocha ver a los idols empoderados para que pues como que ya rompan con él la idea de que a fuerza deben de tener una una empresa para seguir siendo un grupo entonces no sé no sé qué opinan ustedes pero a mí eso me emociona muchísimo es que por ejemplo el ejemplo que dices de Tiara es que sí fue como historias diferentes ¿no? o sea por ahí a Tiara le tiraron mucho hate en un tiempo entonces eso también hizo como que sus relaciones no fueran como tan cordiales y también como dice Mocha las agencias intervienen mucho en el sentido de querer seguir siendo a veces idols la verdad es que muchos lo han confesado muchos han dicho no yo ya no me quiero quedar en esto yo ya no quiero ser idol ¿no? porque la verdad es que si les sufren y pues muchas de las culpas pues si es de la agencia no solo por las exigencias sino por todo lo que conlleva para ellos y su industria ser un idol pero pues ya como que siento yo que está cambiando este aspecto yo por ejemplo ahorita retomando mi momento chino que fue el concierto de Seventeen y para los que no tuvieron oportunidad de verlo pues sí es mucho lo que ellos platican es mucho un guión que seguramente tienen como casi todos los artistas de es que yo lo hago por mis fans es que yo esto y o sea es como el típico pero también vimos la parte de es que a mí me gusta producir a mí me gusta cuando escribimos juntos o sea y se nota la emoción que tiene la persona en este caso el artista por hacer ese tipo de trabajos porque pues es su pasión les gusta y cuando las agrupaciones se llevan bien también se siente se siente mucho en el escenario o sea uno cuando lo ve sí lo proyectan y también cuando se llevan mal también lo proyectan entonces siento yo que ahorita estamos como mucho en la etapa de las remembranzas porque ahorita por ejemplo con Quindom que veo a Jorin no sé si te pasa Amuka pero yo digo ah Seastar ¿por qué se deshicieron? me pasa me pasa más con G-Friend ¿sabes? porque creo que Seastar como estuvieron un gran tiempo o sea cumplieron creo que ellas sí cumplieron como 8 años 8 o 9 años casi ¿no? entonces me pasa más con G-Friend que es así como de es que ¿por qué? de verdad todavía no entiendo por qué se tuvieron que separar porque o sea Seastar como que sí me dolió sí me dolió Seastar pero como que en un momento dije bueno ok ya tuvieron su época lo hicieron súper chido muchos éxitos súper bien aparte como que ya estaban pues obviamente en esa rectita que otra vez volvemos a lo mismo ¿no? un poquito estereotipada de ya estamos llegando al final de los 20 entonces como que ya hasta cierto punto los fans como que lo veíamos venir ¿no? que dolió sí dolió pero pues ya lo veíamos venir pero G-Friend que era así como de no o sea apenas están en la mitad de sus 20 o sea ha sido éxito tras éxito tras éxito aparte o sea en todos los programas y de hecho creo que Shindy lo menciona en uno de los creo que es en el primer episodio de de Quindon que o sea somos como una de las agrupaciones que fuimos así no llamada la agrupación de la nación porque ese título lo sigue teniendo Girls Generation Misiela Misiela perdón pero tenía yo que meter a Girls Generation en la cabeza pero simplemente en este punto en que eran de las agrupaciones mejor coordinadas en cuanto a coreografías y que eso o sea simplemente yo recuerdo cuántas veces las invitaron nada más a Weekly Idol para este para bailar o sea incluso pues ellas fueron las que pusieron de moda esto de las repeticiones por el 3 por el 4 por el 5 por el 8 ¿no? y que aún así les salía súper bien la coreografía entonces creo que siento yo que era una agrupación que todavía tenía mucho 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 que dar pero que pues a su agencia pues les valió ¿no? y ahora cuidado digo cuidado porque a ver qué pasa con esta nueva agrupación que esta agencia va a debutar en unos próximamente no sé bien decirles si son semanas meses lo que falta para que debuten ellas pero la agencia que estaba bajo el resguardo de las chicas de GFRIEND bueno pues va a estar ahora manejando otra agrupación de chicas con el mismo número de chicas que era GFRIEND y pues a ver qué tal les va porque digo o sea la verdad después de la experiencia de GFRIEND no es por desearle malas vibras ya a estas nuevas chicas pero pues no espero yo mucho ¿no? yo siento que en esta parte tienden mucho a hacer eso las agencias o sea cuando ya un grupo lo dejan de lado ya sienten que no pueden sacarle más o simplemente lo sí lo dejan de lado aunque puedan dar más como que tienden a hacer eso ¿no? a sacar a debutar una nueva agrupación casualmente con los mismos integrantes o con una imagen muy similar tienden mucho mucho a hacer eso y yo siento que que hasta cierto punto no no tienen ni pies ni cabeza esa idea porque vas a sacar una idea que ya estás dejando de lado o sea cuál es tu idea de algo que ya está funcionando que algo o sea no porque lo nuevo no sea bueno sino porque igual son personas y si hablamos de todo este de empoderamiento de los idols pueden hacer mucho más pueden seguirles dando trayectoria pueden seguirles dando pues todo este trabajo a ellos que van a saber aprovechar muy bien entonces realmente yo no entiendo esta edad de las agencias de para qué debutas una nueva agrupación que es básicamente una copia de lo anterior y le cambias dos tres detallitos porque es básicamente lo mismo si es como bueno yo lo siento como si fuera una especie de píldora como de estas efervescentes que consumen 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 un buen y hasta que las dejan en una cosita ahí que apenas sabe flotar entre todo este mundo de canciones que ya sacaron y no sé o sea es como no sé esto creo que lo he platicado bastante con las personas que escuchaban el lío asiático uy ya son buen pero lo platicábamos en algún momento y pues yo siempre he sido de la idea o sea sí estoy consciente de todo lo que implica el mundo del kpop porque pues creo que aquí las cuatro que estamos y los que nos escuchan del otro lado pues sabemos que el kpop no es todo color de rosa como se ven en los videos o como se ven en las presentaciones entonces es como considerar a los idols como personas no son solamente un producto que las empresas puedan explotar a como se les dé la gana y que después terminen en cosas que pues no nos gusta mencionar pero pues que ya hemos tenido casos bastante pues desastrosos vamos a etiquetarlo así vamos a dejarlo así que han terminado bastante mal en el mundo del kpop entonces no sé es como es como una especie incluso si ustedes quieren de impotencia porque pues eres fan y sabes que tus idols tienen muchísimo más para dar y sabes y se les nota que disfrutan lo que están haciendo en el escenario pero las empresas como ya o sea ya les pasó incluso la moda yo creo que que muchas veces es eso que no sé incluso no sé si ustedes lo notaron cuando empezó como esta moda de recuperar los noventas y de canciones bastante fuertes y no sé o sea como estilo Stray Kids Itzy y así se les terminó no sé otras ondas como no sé no se me ocurre ninguna pero más coloridas más cute no sé y no sé es como estar reciclando y reciclando y reciclando o intentando ganar en el mercado del kpop pero sin dejar que las cosas se gasten como se tengan que gastar y obviamente ya cerrándole las puertas a los demás entonces no sé está muy fe este asunto pero pues aquí seguimos aquí seguimos hablando de chinos no por nada seguimos aquí en el podcast pero bueno es que sabes que las agencias traen como esa esa chip de renovarse o morir y entonces como que sienten ellos que renovar es como poner gente más joven porque claro el mercado del kpop es para gente muy jovencita en general no o sea no lo digo por mí verdad pero en general es como para gente muy jovencita porque como que siento yo que como como que creen ellos como pueden manejar como más ese tipo de marketing yo siento no lo sé tal vez es esa es esa percepción porque como dice con jeep lo que pasó es que ellas empezaron a madurar o sea inclusive en la música que ya venían manejando simplemente mago era otra cosa o sea la verdad para mí fue de lo mejor que tuvo jeep y contrario a lo que yo opino yo leí en muchos portales coreanos y a la gente no le gustaba a las fans que ellos estaban consumiendo no les gustaba y pasa lo mismo con 17 oí muchas malas críticas cuando attack precisamente porque el concepto que ya traen ya no era tan cute entonces había fans o netizens o no sé cómo les llaman allá en Corea que ponían es que ¿por qué? ¿por qué intentan ser rudos? si ustedes no son así pues sí sí lo son o sea la verdad es que creo yo que que en el progreso está la onda de la originalidad de cada uno de los artistas y cada uno va agarrando sus ondas pero como que las agencias se clavan mucho en el sentido de querer darle a las fans lo que quieren entonces esa es la parte que yo siento que no coincide con los artistas que tienen entonces es como muy raro y aparte yo no sé qué onda con la cabeza de los productores que tienen artistas de calidad mundial y los estancan o sea hablamos Big Bang directamente o sea ¿por qué te estancas a un artista que tiene mucho que darte? o sea creo yo que tienen unas minas ahí de oro guardadas pésimamente pero pero bueno ya me desvíe mucho del tema pero a ver ya te había yo robado la palabra no bueno yo iba a comentar que también una cosa que hay que tomar en cuenta es que bueno cada una de las agencias trata de tener un concepto y mantener un concepto entonces luego muchas veces se nos olvida eso y creemos que es como y que digo a veces nos gana mucho esa parte de fan y lo mencionamos yo incluso lo digo por experiencia propia cuando salió las chicas de Blackpink que debutaron yo dije o sea esto es una copia de 21 pero o sea ya si uno lo ve de manera fría no es como que sean una copia o una nueva versión de sino que son las agencias que tratan de imponer su propio estilo en todas sus agrupaciones creo que hasta cierto punto eso está bien porque eso nos ayuda como a ubicar el trabajo de cada una de las agencias lo malo es justamente esto que estamos comentando en cómo ya llega un momento en que la propia agencia encasilla y los propios fans encasillan al artista creo que ahí es en donde está esta situación y que también tiene mucha relación con lo que platicábamos la semana pasada sobre esta cuestión de llegar al final de los 20 principios de los 30 y pensar que bueno pues ya se terminó la carrera de el idol cuando no debe de ser así y creo que de manera o bueno para los fans internacionales nos hemos hecho ya un poquito a la idea justamente de que pues eso de llegar o sobrepasar los 20 no es significado de que una carrera musical o artística haya terminado pero creo que en Corea todavía sigue siendo muy marcado entonces luego por eso ese tipo de comentarios que bueno super junior pues ellos son amados en todas partes pero digo también no falta tanto en Corea como en otros países que digan ah ya casi casi que ya sienten al señor a los señores o sea ya que ya los lleven que se queden en su casita al cantar ajá exacto pero porque porque seguimos con esta imagen de que pues el idol tiene que ser super jovencito y sí es cierto también que bueno el género de manera general el género musical de manera general pues está destinado para que lo escuchen jóvenes pero volvemos a lo mismo creo que ahí es en donde las agencias y toda esta gente que está dentro de la industria del K-pop tiene que salir un poquito de esa cajita en la que siguen y de decir o sea pues ya el 50% de la gente que le gusta el K-pop ya no está en sus 20 o sea ya todos están en sus 30 inclusive en sus 40 inclusive en los 50 porque hay gente que este o sea ya tiene hijos nietos de hecho retomando un poquito de lo de la película de ese 20 el día que ayer que fui me sorprendió era a muchas mamás con con sus con sus hijas ¿no? este y y pues señoras ya grandes ¿no? entonces creo que eso es lo que el foquito en donde ahora la industria del K-pop tiene que 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 prestar atención ¿no? en que ya no son nada más chavitos de 10 de del 15 a 25 26 años ¿no? creo yo que si lo están si le están poniendo como atención un poco más a eso creo yo o esa es mi percepción no lo sé que como que si va orientado también a gente un poquito más mayorcita ¿no? por las ondas también de que luego meten a los idols en producciones un poco más de gente mayor o sea en películas en series o en cosas un poquito ya no tan enfocadas como a la juventud pero es que como dices también el concepto sigue siendo juvenil a mí yo la verdad es que ya sé que momento chino este es muy importante es un momento chino muy importante pongan atención muchachos porque me sentí que Poli me estaba hablando al oído así cañón no es que venía eso sonó muy raro ay ya se nos frició la Jan Min pero ella me dijo que eso sonó muy raro sí sonó muy raro pero lo que pasa es que la sentí así como como mi conciencia ¿no? vamos a decirlo de esa forma es que fue muy chistoso salimos ya del concierto bueno de la de la sala de cines y pues sí sí volteas y dices como Moca dice no o sea había mucha gente muchas jovencitas la verdad o sea yo la verdad es que sí me sentía la ñora ahí este yo ni hablé yo dije yo atrás así de yo no estoy soy el póster número 3 entonces este la verdad es que yo iba oyendo ¿no? ya nos fuimos a cenar todo bla 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 y ya me fui en mi respectivo transporte y atrás de mí venían dos niñas bueno yo digo niñas porque está o sea estaban muy jovencitas y las chicas venían hablando acerca de dramas ¿no? o sea fue así como y se veía que venían también del concierto ¿no? yo supongo bueno de la proyección del concierto venían hablando de dramas y entonces empezaron a decir así muy poli ¿no? este es que a mí me gusta mi novio es un señor que sale en uno de los dramas ¿cómo se llama este este drama tan famoso de Netflix? y ya la otra le dice Limi no y yo así de sentí así en el cocodo dije si ese es un señor ¿yo qué soy? y no o sea yo dije no panches tu vida ¿no? o sea yo dije hubiera dicho Hubie o cualquier otro que ya rebasa a los 40 pero le dijo a Limi no señor y yo dije no espérate ¿no? o sea yo y luego hablaron de Ciguan y no también le dijeron no y yo dije no 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 la poli me viene hablando aquí viene poli con la poli sí soy pero pero o sea es que creo que nos pasa de los dos lados ¿sabes? porque a mí me pasa pero al revés porque o sea aquí ya saben ella es la querida señora es que aquí ya saben que yo soy el entonces yo tuve la oportunidad de ir a ver a Super Junior en el 2018 cuando vinieron y o sea yo me acuerdo tengo una hermana y mi hermana también es fan de Super Junior mi hermana es una chiquita que yo entonces pues ahí vamos ¿no? vamos las dos y resulta que cuando entramos al concierto o sea no voy a decir que eran señoras pero ya eran personas muchísimo mayores que yo entonces yo me quedé así de ah ¿cómo? o sea ¿cómo que que dentro de este fandom yo soy de las chiquitas? o sea es como como sentirse raro ¿no? no sé bienvenida bienvenida a las elves así somos y es que es una experiencia rara porque además también hubo una ocasión en la que me encontré a una persona y que descubrí que era elf porque pues la gorra ¿no? el logo ahí aparece Super Junior yo bien emocionada diciendo ay cómo me acerco a hablarle y cómo no sé y y y ya cuando empezamos a interactuar y todo como que siento que hasta se puso a dudar de mí así como de si eres elf en serio o sea no me estás mintiendo no te gusta más no sé NCT o o Twilight o sea grupos como más de de jovencitos y yo pues no me gusta o sea me gusta Super Junior soy soy una doña por dentro y o sea hasta la vuelta seguimos siendo amigas y todo pero o sea no no se me va a poder olvidar ese primer momento en el que me sentí joven y o sea fue una fue una cosa bastante curiosa entonces sí no lo puedo sentir igual que Yuzu con el viejazo así de ay hijo como que mi joya es como como un señor pero se siente raro sí pero me dio mucha risa que dijeran el señor que me gusta de los dramas yo dije no puede ser y si me dieron ganas de voltear a verlas y como y saben que cuando me bajé del camión sí volteé a verlas y dije sí sí están muy chiquitas por eso les dicen don pero bueno ya para finalizar porque no inventé ya llevamos un buen y se nos acaba el tiempo Moca tú no dijiste tu momento chino o sí bueno sí me dio te dije el momento chino pero tú compártenos tu momento chino pues un poquito un poquito bueno mi momento chino pues también esta semana fue la proyección del concepto de los chicos de Seventeen y la verdad es que me encantó yo lo comentaba el día de ayer que por ahí estuve haciendo un en vivo en el Instagram de Keyland México que por cierto si no nos siguen en Instagram síganos y lo comentaba que yo desde que Seventeen debutó me gustaban o bueno pues sí me gustaban mucho sus canciones pero no ubicaba ninguno o sea se los juro nunca me di el tiempo de estanearlos ni nada pero era canción de Seventeen que salía canción que reproducía coreografía que casi casi medio me andaba aprendiendo pero no tenían vallas no sabía quién era quién y ubicaba dos o tres por nombre pero no por cara o sea era así que no se mencionaban Wuzi yo decía ah sí el de Seventeen pero si me ponías la foto de todos y me decías cuál es Wuzi pues bueno era lo único que ubicaba porque ya lo dije ayer en el en vivo yo lo ubicaba como un chaparrito del grupo pero que ya también todos lo ubicamos así moca todos pero yo también dije que ya también dije ayer que lo ubicaba como un chaparrito del grupo pero pues en realidad yo creo que pues aún así ha de estar más alto que yo entonces me damos qué le hago pero este pero así lo ubicaba pero era el único de verdad a dos o tres los ubicaba por nombre pero pues no más y entonces cuando supe que la película o bueno la proyección del concierto se iba a dar yo dije ahora sí o sí voy a ir tengo que hacerme de un vallas ese es mi propósito y pues se logró gente se logró ya tengo vallas de Seventeen a ver oficialmente muchachos del podcast ustedes se van a enterar del vallas de moca a ver moca échate oficialmente mi vallas es de key o de key o de k en español ay no lo amo a este flaco o sea de verdad se robó mi corazón el día de ayer pero muy bien muy bien la verdad es que me gustó mucho me la pasé bien y me gustaron sus presentaciones también y pues no sé o sea es como un grupo muy curioso antes de entrar antes de empezar a grabar que son muy curiosos pero creo que este ya ya los voy a estanear ya ahora sí ya que tengo vallas este ahora sí ya puedo estanearlos con toda seguridad y bueno pues a mi vallas ya lo estoy estaneando desde ayer ok nada más como abreviario cultural Guzi mide 1.64 entonces chaparrito no está la verdad no o sea tiene como no sé yo yo mide 1.53 o sea yo estoy al lado de él y yo sí soy un tapón de alberca o sea bueno es que yo lo ubicaba como el chaparrito porque o sea si ves a Min Yu que si ves a no bueno Min Yu mide 1.87 o sea sí obviamente la diferencia es too much por eso yo lo ubicaba como el chaparrito pero como les digo o sea yo creo que pues si Guzi se pone al lado mío pues yo soy la chaparrita ahí ¿verdad? sí a ver como abreviario cultural ¿cuánto mides moca? ay no sé no sé la verdad es que hace siglos bueno no siglos pero años que no me mido entonces bueno la última vez que te mediste yo siempre yo siempre digo que mido cuando me preguntan yo siento que hay de medir como uno sesenta más o menos uno sesenta y uno máximo yo creo ok Janmin tú y yo estamos como de la misma rodada ¿no? sí yo mido uno cincuenta y dos ahí justo metro y medio sí ella y yo somos el tapón de alberca uno tapón de alberca dos Poli ¿tú cuánto mides? yo mido uno sesenta y seis o sea por eso te digo que me siento bien porque ya le gané a Gus y ya triunfó en la vida ya te gané ya te puedes ver a los ojos y me trompeas me vas a sentir bien o sea deportiva yo decía ay es que Gus como que si quiere hacer medidas como que ahí manda haciendo ojitos ya gané o sea ya estamos de la altura ya ya armé nada más que me repara en frente y ya ya o sea por lo menos sí sí lo vas a ver a los ojos o sea yo sí todavía lo veo para arriba ¿no? o sea ya en mi ni yo así desde el suelo ¿no? exactamente ay no pero son mejor altos muchachas o bueno por lo menos a mí me encantan los airos altos a mí también por eso por eso pues sí no sé si es mi vida pero el que más me gusta de Seventeen sí es mi hijo la verdad porque como que tiene como que yo decía ay me van a luchar no me cancelen yo decía que era como el C1 de Seventeen porque como que medio no cantaba pero se veía bonito pero no ayer me demostró que sí canta la verdad esa canción que tiene con Dino y con con Dijay porque ya la busqué y es muy buena este la verdad es que sí búscala google la muchacha se llama creo que Bitter Sweet o algo así es con Dijay y Dino y y y y y la verdad es que estaba muy buena la rola y lo escribieron ellos según el documental y entonces dije ah pues no es tan C1 o sea sí sí como que sí canta aunque sí es de los que menos canta dentro de la agrupación y del que menos se le reconoce la voz o sea sí sí es un C1 la verdad se ve bonito en la agrupación y Rosal pues es que lo la onda más de él pues es la rapeada pero ¿sabes? más bien yo ayer identifiqué también que es como como el creativo porque incluso cuando cuando mencionaron lo de la grabación de este videíto que estaban haciendo o sea mencionaba productor mi hijo este director camarógrafo todo pobrecito no bueno pues ya ya les espoilamos un poco lo que no vieron en el concierto muchachas lo sentimos ustedes ¿pa' qué no van? ¿verdad? y me refiero a Poli y a Janine ya si a alguien más le cae la pedrada pues sorry pero bueno muchachas pues no sé qué más quieran agregar mi querida Janine creo que casi no hablaste ¿qué más quieres agregar al respecto de todo lo que dijimos? que pueden ir a todas las redes sociales de Keyland darle me gusta al podcast compartirlo y de paso ya que están por Spotify darle reproducir al nuevo álbum de Songkills sí ay yo pensé que iba a decir y al de Seventeen también si quieren miren se arman una lista de reproducción con todas las canciones de Infinite y ahí entre una que otra pueden pueden ahí alternar a sus bandas de K-pop favoritas que por cierto era lo que le decía yo a a Cere ayer que nos fuimos las dos al concierto bueno a la proyección de Seventeen tengo varias listas de reproducción de K-pop en Spotify ya ven que o sea sacan listas de reproducción hasta que para que vas al baño ¿no? entonces de todas las listas de reproducción de K-pop todas trae la de Rock no sé qué Rock U creo que se llama de Seventeen pero la trae como duplicada ¿saben? o sea como que traen dos canciones de cualquier otro y una de Seventeen tres canciones de otro y una de Seventeen y dije no pues sí 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 ya ya me las grabé pero bueno eso es marketing eso es marketing muchachos sí aprendan mi poli algo más que quieras agregar porque ya nos obtenemos este podcast iba a estar larguito sí iba a estar medio larguito pero yo creo que ya lo último es que ya tenemos idea creativa o sea a mí me gustaría hacer una playlist con canciones que aporte cada una para que escuchen los demás estaría bien bueno pero aparte de eso o sea nada más pues agradecerles por habernos escuchado por habernos soportado un buen rato porque pues ya saben que lo de nosotras es el chisme entonces pues ojalá que lo disfruten que nos compartan que nos compartan sus momentos chinos y pues también platíquenos si ustedes fueron a ver a Seventeen y no son como yo que no fueron a verlos porque pues vida triste pero pues ahí ya nos platicarán sus experiencias sobre el concierto y pues a ver a ver qué se les ocurre para contarnos esta semana pues mira la verdad es que no se vive igual que un concierto en vivo eso que ni que la verdad eso de las hasta ellos siento yo cuando lo estaban grabando o sea hasta eso de los gritos grabados tampoco es muy emocionante para ellos pero bueno pues ya nada más para finalizar ya no hablamos acerca de la ida de ¿cómo se llaman estas niñas? EISPA EISPA ¿cómo se pronuncia? EISPA 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 nunca he sabido pronunciar ese nombre estuvieron en el Coachera solo les diremos que sin pena ni gloria muchachos si no lo vieron búsquenlo en las redes también ahí anda la la cuestión solo quería mencionarlo para que dijeran estas muchachas están muy informadas pues sí estamos muy informadas de todo Moca ya nada más para finalizar y despídete del programa y de la audiencia es todo tuyo el micrófono bueno pues primero que nada muchas gracias por escucharnos una semana más espero que les haya gustado el podcast de esta semanita y bueno por ahí pendientes porque pues este muchachos yo sí traté de hacer un poquito de cobertura de sobre los chicos de C-20 entonces espero poder publicar algo respecto a eso y pues estén pendientes de las redes sociales para que vean si sí se pudo o no se pudo y quiero este compartirles mi trauma musical de estas semanas este y que justamente es la nueva canción de los chicos de C-20 la de Darlene entonces si no la han escuchado vayan escúchenla de verdad tengo un megatrauma con esa canción y este está súper súper linda entonces escúchenla y pues nada más que tengan linda semana cuídense mucho pues nos vemos muchachas cuídense ya tenemos trauma lo escucharé mañana porque creo que se no ah sí sí lo he escuchado pero creo que no fue tan mi trauma bueno ya como sea vámonos sí pero no sí 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 bueno ya vámonos adiós 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 bye bye hasta la próxima semana estos podcast no son patrocinados por ninguna marca y las opiniones equidadas es responsabilidad de quien las dice escuchaste un podcast de Keyla México Asia en tus sentidos